No hay más volumen. ¿Qué es esto? Alto. No, no, no viene. Vaso. No, viene así. Por los cuatro lados. Yo, por lo menos, me he sentado en la hora. ¿Sí, Dios? ¿Cómo es? Creo que eso es la idea. ¿Qué me dice? ¿Tienes vacaciones? A ver, chile. A ver, chile. Sí, Dios. ¿Qué me dice? No, no, no. ¿Qué me dice? No, no, no. ¿Qué me dice? ¡Vamos! 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 ¡Aleza, Ponte! ¡No, Ponte! ¡No, Ponte!